Y un día terminó el invicto de Agrario de Corralito, no había perdido en todo el 2019 y perdió por primera vez. Fue vecino su verdú ayer como local en un partido que terminó 3 a 2 pero que tuvo un dominio del conjunto León que mereció me parece terminarlo con mayor holgura. Fue la semana pasada cuando hablábamos con gente de vecinos, me decían se le puede ganar a Agrario porque tenemos mucha dinámica y bueno quedó demostrado. Sí, ayer cuando veía el viento, factor viento y factor piso de la cancha que no está para nada bueno decía posiblemente no se dé el mejor juego. Tampoco fue un juego brillante pero lo poco que hubo combinado lo hizo vecino y por eso marcó diferencia. Quiero que después usted me comente en el compacto cómo fue la mitad de la cancha, lo que nosotros planteábamos en la radio, un Agrario tal vez con mayor cantidad de años puesto en escena y uno de vecinos unidos con un poco más de dinamismo en la mitad de la cancha. Está claro que le marcó la diferencia allí, vecinos como para doblegarlo a este Agrario de Corrales. Bueno, muy poco público, no hubo mucha gente en el Pumos Antibares, el ingreso de los equipos, Agrario con Castro, Suárez, Fernández, González, Díaz, Fredrich en lugar de Rinaldo, Manzanelli, Nico Mignani, Matías Pítaro, Herrera y Riboira. Por el lado de vecinos unidos, García, Coria, Tacuave, Barbero y Rinaldi. Albornoz y Camartón en el doble 5, Cariñano, Taller, Pacelli y Barcelona. Dos campeones provinciales con la selección de la liga, ¿no? Pacelli y Pítaro que se saludaban ahí en la previa. Sí, correcto. Por un lado, Matías Ruiz con Rodrigo Liendo, el ayudante de campo también. La imagen del Pipo no la tenemos porque el Pipo se sentó en el banco y no se paró en todo el partido. No hubo momento para encontrarlo al entrenador del Agrario de Corrales. Pero bueno, vamos a ver. A lo menos, Tic. Claro, exactamente. Vecinos mejor en el arranque, ¿no? Claramente, con un par de llegadas. La primera importante es esta, los seis minutos. Ulises Cariñano que juega, mete el centro, aparece Pacelli, remata cruzado y se va muy cerca. Sí, Manzanelli le deja a la derecha para que el centro hacia el otro lado. Lo de Taller llegando por el fondo también con Barcelona por el medio. Claro, sí, un Taller que me parece que se siente cómodo en esta posición. No sé si es la que más le gusta, pero le está dando mucho a vecinos por afuera. Y vecinos tiene un goleador, ¿no? Rodrigo Barcelona, ya vamos a empezar a ver las chances que tuvo el 9, que no fueron muchas, pero sí, estuvo muy efectivo. La segunda fue la misma receta. Cariñano, participativo, centro y el cabezazo de Pacelli. Después aquí el remate de Pítaro, que se iba por arriba el travesaño. Usted hablaba de Barcelona, a los 21 minutos 30 segundos lo van a buscar. Y tiene que salir Castro a abortar ese ataque. Sin embargo, hay nomás de esa acción, el lateral, Ezequiel Fernández que rechaza, complementa a Frederic. Le queda Pítaro que la pierde, la roba a Taller, mete el centro, se la baja justo Pacelli a Barcelona. Muy buen gol para la apertura del marcador a los 22 minutos 30 segundos. No tenía mucho para hacer Pacelli a espalda, ¿no? Es muy buena la asistencia del delantero de Vecinos Unidos para habilitar a un compañero. Fíjate, ahí viene la jugada, mira Pacelli. Toma y hace el gol. Sí, me llama la atención la defensa de Algario porque los dos reciben solos, chicos. Sí. Digamos, Pacelli y Barcelona están solos para definir. Es rápida, también que es en salida de Algario, pero igual, no podés darle ni un segundo a estos delantes. Gran gol que justificaba hasta ese momento lo que era Vecinos Unidos superando a los Algarios. Tenía el tiro libre de Pacelli y Castro que le ha enviado el córner. Otro córner que le peinaba, en este caso, Diego Tacuabé. Después tampoco podía complementar Mariano Rinaldi. El tiro libre de Ulises Cariñano que sigue por arriba el travesaño. Todo de Vecinos. Algario no generó absolutamente nada en esos primeros 45 minutos. Estamos hablando de uno de los equipos con mejor ataque, pero que no tuvo su partido, ¿no? Muy bien el doble 5 de Vecinos, ¿no? Una vez más. Era la expectativa que iba a pasar. Si iban a poder volver a ser Albornoz y Camartoni. Aquellos dos jugadores que fueron importantes para aquel campeonato de Vecinos. Y me parece que están funcionando bien. ¿Qué decíamos? Que podía lamentar Vecinos Unidos no abultar el marcador, decía el primer tiempo. Porque había tenido posibilidades, situaciones como para que no esté solo un a cero. Sabiendo que con Agrario nunca parece ser suficiente, ¿no? Digo, en cuanto a cantidad de goles. Pero sigo jugando mejor Vecinos, seguía generando chances. Remate de Thaler, contiene Castro en dos tiempos. Y va a llegar el segundo gol. Once minutos y medio. Otra vez con Cariñano de muy buen partido. La habilitación para Barcelona. Barcelona se le lleva bien ante Sequel Fernández. Define el primer palo. Dos a cero. Segundo tanto en la cuenta personal para el goleador del dedo. Y si alguien me dice que esta es una gran defensa de Agrario con los nombres, sí. Pero en este partido creo que algo no funcionó. Nuevamente entre dos se mete entre línea. Pone el partido dos a cero. Muy bien Barcelona. Es buen gol, ¿eh? Muy buen gol por la maniobra individual de Barcelona. Tirando ahí la diagonal y después rematando. Definirlo rápido. Me parece que sabía que si intentaba frenar, lo que sea, se lo comían. Decide pegarle de zurda, hace realmente un lindo gol. Bueno, salía Friedrich, ingresaba Cristian Pérez Zupo con el número 14. Se lo lleva puesto Mariano Rinaldi. Dura 30 segundos en cancha el juvenil de Corralito. Una falta, digo, al borde de la expulsión, ¿no? Lo de Mariano Rinaldi para mí es muy buen partido. Ya lo vamos a ver después también con alguna acción clave. Una entrada fuerte. 30 segundos duró el chico en cancha. Bueno, plantean una lesión importante. Habrá que ver qué arrojan los estudios. ¿Qué tuvo que hacer Acoto? Gaston un cambio. Ingresaba Maximiliano Mignani para afrontar ese momento del partido, ¿no? Allí inmovilizaron la pierna y después vino el servicio de emergencia médica a buscar al jugador. Parecía que reaccionaba Agrario. Tenía este centro el línico Mignani que controlaba bien Alexis García. Y después va a llegar una chance clara. A los 31 minutos y medio. No es esta. Este es el remate de Mignani que se da por arriba del 3 de ese año. Es esta la acción que hago referencia. Manzalendi con el Negrón González. Entonces, mirá de dónde le pega con el viento a favor González. Casi de la mitad de la cancha. Gran respuesta de García para mandarle al corner. Sí, le dejaron el latigazo justo, el derechazo. Que observa incluso dónde está el arco, ¿eh? Y le pega y la quiere meter allí bien García para tirarla al tiro de esquina. Va a llegar el gol de vecino del 3 a 0. Rinaldi, insisto, de muy buen partido. Pensé que tiene que buscar su mejor forma física. La llevaba de un lado al otro. Enganchaba, no podía ni Fernández ni Suárez. El centro de zurda. La peina en el primer palo y le queda Pacelli. Dice, le pego con la derecha. Dice el Nico, ¿por qué no? La mete al lado del palo. Fierrazo de Pacelli, muy buen gol. Se le había negado en la primera fecha. En la segunda terminó convirtiendo, ¿no? Sí, había probado por todos lados. En la primera fecha había sido importante para asistir a sus compañeros. Bien, Rinaldi allí. ¿Quién es? ¿Barcelona en el que le pegan en el primer palo? ¿O es un hombre de agrario? Justo tapa el poste. Llega... Claro, todos esperaban el remate de zurda, ¿no? Termina sorprendiendo los defensores. Y de derecha, carguita del palo. Claro, yo creo que esa de derecha es la que no tenían en cuenta. Pues el 3 a 0, dijimos partido liquidado. Pero en dos llegadas agrario le metió dos goles. El primero fue este. No es una momia, Alex Díaz, que lo habían vendado y mucho en la cabeza para afrontar el partido por un corte en la primera etapa. El centro de Pítaro, el cabezazo de Díaz. Y a los 36, que agrario se pone 1-3. Bueno, llega el servicio de emergencia médica y acá a los 43 minutos. Segunda llegada agrario, tiro libre de Pítaro, zurdazo y mirá la de Garci. ¿Sabes lo que te puede valer ese gol? Ahora porque ya está resultado terminado. Pero en ese momento, ¿cuánto le quedaba? Un par de minutos más 5 que terminó de adicionar. 3 mala edición, claro, 8. Claro. Me dio de mala suerte, García. Porque siempre le pasan estas cosas. Bueno, en este momento Vecino ya iba ganando el partido. Pero tuvo un atajadón antes. Y después, cuando ya no queda mucho tiempo para la reacción, ya terminan pasando estas cosas. Diga que Vecino gano. Claro, García lo festejó mucho. El conjunto de Barrio Castañeda cortó un invicto largo del agrario de Corrali. Bueno, yo creo que el balance del partido se podría evaluar en que ellos entraron un poco más en partido que nosotros. Nosotros, digamos, nos costó mucho entrar en juego, nos costó mucho por ahí acostumbrarnos a lo que es la cancha, el clima. Bueno, obviamente que son dificultades para los dos, pero ellos fueron más inteligentes para entrar primero en un partido. A ver, la cuestión anímica, porque seguramente muchos se están preguntando la cuestión anímica, ¿cómo está el equipo? Digo, ¿por qué? Habían hecho un campeonato fantástico en la apertura y bueno, quedar eliminado y no poder jugar esa final. ¿Puede influir algo de eso? Bueno, es una apreciación personal de cada uno. Yo, por ahí que noto el grupo y que lo vivo día a día, yo creo que no. Que no hay ninguna situación externa que nos esté influyendo. Son partidos. O sea, nosotros sabemos que este equipo es un equipo muy duro para nosotros. Tienen jugadores que corren mucho, que eso nos perjudica bastante, que traban bastante el partido y que encima tienen la cualidad y que juegan bien con la pelota. Entonces, entre semanas ya sabíamos que iba a ser un partido muy difícil para nosotros. Hemos arrancado con el pie derecho, hemos jugado dos muy buenos partidos, con rivales duros. Bueno, nosotros contentos porque se ve el trabajo de la semana, la pretemporada, como decía el otro día. Así que, bueno, vamos a seguir potenciando a estos jugadores. Bien. Un vecino sonido que se ha armado bien y, bueno, aparentemente, esa pretemporada que vos hablabas, se ven los resultados ahora. Sí, sí. Yo creo que venimos trabajando siempre bien. El campeonato pasó, no se dio la clasificación, que es el objetivo, pero tuvimos cerca. Creo que venimos haciendo un año bueno. Pero, bueno, ahora esta etapa lo está ayudando en el resultado. El análisis del partido, digamos, cómo lo viste a los chicos. No, bien, bien. Gracias al profe que está haciendo un buen laburo. Físicamente están bien. Rinden lo que le pedimos. Al último ahí corrimos riesgo con dos pelotas paradas. Sabemos que es el fuerte de ellos. Pero, bueno, lo supimos mantener después de los últimos seis, siete minutos. Se complicó, ¿no? Solo el final, digo, tres a cero. Sí, sí, sí. Tenimos el control del partido. Pero, bueno, esto es lo lindo del fútbol. De la alegría pasada, de la preocupación, de la emoción, de la tristeza. Pero, bueno, por eso es tan apasionante y gracias a Dios pudimos salir victoriosos. La verdad es que es un inicio del campeonato que todos esperamos. Hicimos una pretemporada muy dura para estar a la altura del campeonato. Y, bueno, se empezó de la mejor manera, que es lo que tenemos esperado. También, en lo personal, lo de Paselli, comencé con el pie derecho. Comenzé con el pie derecho, justamente. ¿Es la primera vez que hacía un gol de derecha, no? Eh, no sé. No me acuerdo. Lo vamos a meter en el cuadrito este. Pero, sí, lo metemos ahí, gol de derecha. En él no me acuerdo que ha hecho un gol de derecha también. Pero, bueno, lo importante es que se ganó. Que, eh, dos partidos locas. Le tengo que haber sido así los seis puntos. Y, bueno, eso es lo que nos deja más tranquilos. Bueno, de todas maneras, se terminó sufriendo, ¿eh? 3 a 0, tranquilizador. Eh, pero, bueno, es el agrario, ¿no? Sí, obviamente. Corralito es un equipo que siempre pelea en las posiciones de arriba. Tiene muy buen plantel. Y, bueno, un 3 a 0 que yo creo que está merecido por cómo venimos jugando. Bueno, si tú haces el partido que uno tiene que estar preparado, nos pueden, como hicimos tres goles ellos, nosotros ellos, ellos también nos pueden hacer goles. Bueno, terminó ahí medio ajustado el resultado. Pero, bueno, yo creo que lo ganó muy bien. Eh, yo creo que no solo yo, sino que los 11 o los 16 que hoy firmaron para la Anilla. Eh, estamos trabajando muy bien la semana y, bueno, hoy se nos dio el resultado positivo. ¿También que ganarles el agrario hoy? Sí, sí, ellos, como dicen muchos, es el gran candidato. Pero, eh, nosotros creo que partido a partido los vamos afianzando y, bueno, estamos saliendo a jugar de uno a uno a todo igual. Bueno, eh, vino bien este receso para sacar la conclusión de lo que pasó en la apertura y que creo que este arranque es muy bueno, ¿no? Sí, sí, como te decía, eh, nosotros ni bien terminó el campeonato que vamos afuera, eh, descansamos casi nada y le metimos con todo para llegar de la mejor manera. Y, bueno, gracias a Dios se está dando el resultado. Eh, ha sido importante tu participación en la jornada de hoy, por sobre todo con esos dos goles, ¿no? Sí, sí, eh, sin duda los goles no los hace uno, sino que, bueno, los hace el equipo y, bueno, por suerte tuve dos ocasiones y las pude convertir a las dos. Bueno, gran victoria de Vecinos Unidos, que se afianza como local, dos triunfos en dos presentaciones, tendrá ahora su primer partido como visitante en Agrario, señal de alerta, lo habíamos dicho, ¿no? Había superado a Cazubi, pero había algo que no funcionaba bien, me parece que fue claramente el peor partido de Agrario en el año y cosechó una derrota, incluso mucho más ajustada de la que mereció, ¿no? Sí, porque vos podés tener una mala tarde defensiva, lo que te lleve a la derrota, pero me parece que ayer la deuda estuvo en la creación, en lo futbolístico, este equipo de Agrario y de Corralito, que, bueno, consigue de esta forma no sumar, ¿sí? Por primera vez en el año. Sí, está claro, ¿no? Es la primera derrota, había jugado 16 partidos en la apertura, más el primero de clausura, 17 encuentros indictos, alguna vez tenía que perder y le tocó ahora, ¿no? Sí, lo podés perder, lo que pasa es que algunos se preocuparon con el empate del fin de semana pasado también. Sí, está claro que el equipo no está funcionando como una espera que funcione con la figura que tiene, ¿no? Ayer tuve una actuación mediocre, pero bueno, entiendo que no es la imagen de lo que da Agrario en el campeonato, ¿no? Estábamos hablando de una actuación de 7 puntos ante a Cazubi, con cosas por corregir, como la dinámica en la mitad de la cancha, todo, pasamos a una actuación de 2 o 3 puntos, digo, ayer mal en defensa, mal en el medio campo, escaso peso en la ofensiva. No quiero que se malinterprete, si vos ves solamente el video de ayer, decís la defensa esta que me lo marcaron con González, Fernández, Suárez, que muchas veces decimos que es una buena defensa, ayer fue tal vez la más baja de todos los partidos. Sí, no, es que podés estar en un mal partido. Le digo, pasa que es un equipo que uno le exige porque se espera mucho más de esta hora. Sí, por supuesto, claro, más vale. Por eso también la exigencia. Ahora, bien vedecino, digo, qué lástima que no tenga la cancha en condiciones, porque, digo, así todo juega bien. Cuando el vedecino intenta combinar, digo, esa precisión, ese buen pie que tiene en la mitad de la cancha, hace la cosa bien. Lo había dicho, bueno, Gastón González la nota. Dijo, me gustó, me gustó vedecino cómo jugó, dice, porque tiene un poco de todo.